Juntos andamos de la mano hacia el sol Buscando esperanza, llenando el corazón Corriendo al futuro, sembrando amor Te abrazo mi hermano con esta canción Tu voz es mi lengua, tu abraza el calor Tu palma de amigo me llena de valor El cielo nos busca, nos une mejor Sonríe contento, el futuro es el amor Soy porque nosotros somos una parte del destino Soy porque nosotros somos un espejo de uno mismo Soy porque nosotros somos la esperanza en el abismo Soy porque nosotros somos esa luz en el camino Soy porque nosotros somos una parte del destino Soy porque nosotros somos un espejo de uno mismo Soy porque nosotros somos la esperanza en el abismo Soy porque nosotros somos esa luz en el camino Cuando me necesites en momentos distintos Mi mano, el abrazo, un silencio, un amigo Recuerda que nosotros somos la esperanza en el abismo Recuerda que siempre seremos los mismos Corriendo en un campo plantado de trigo Soy porque nosotros somos una parte del destino Soy porque nosotros somos un espejo de uno mismo Soy porque nosotros somos la esperanza en el abismo Soy porque nosotros somos esa luz en el camino Soy porque nosotros somos una parte del destino Soy porque nosotros somos un espejo de uno mismo Soy porque nosotros somos la esperanza en el abismo Soy porque nosotros somos esa luz en el camino Soy porque nosotros somos la esperanza en el abismo Soy porque nosotros somos esa luz en el camino Soy porque nosotros somos esa luz en el camino Gracias por ver el video